Ya son 10 años en Dondolara, la arqueóloga británica busca tesoros y reliquias en los lugares más escondidos y olvidados de planeta, como cuevas, tumbas, etc. A través de todos sus viajes hemos recorrido diversas culturas y variadas aventuras, pero no solo han cambiado su escenario, sino que también la calidad de gráficos y dificultad de cada juego. Y ahora nos toca disfrutar de la octava entrega, Tomb Raider Universal, un juego de aventuras donde esta vez tendremos que enfrentarnos animales y extrañas criaturas, además de solucionar difíciles enigmas que nos permiten avanzar niveles y así encontrar el máximo tesoro, elección. Este no es un clásico juego de disparos ni escapatorias, aquí tenemos que esforzarnos al máximo, así que no te lo puedes perder. ¡Gracias!